Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achum Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Morta, tránsito! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa llegaba que daba despesas, daba playera Es pensándote Él, él, hizo Ni siquiera sabe Que no sabe producir ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Por fin es viernes y el cuerpo lo sabe Prepárese para pecar Porque para eso nacimos Pero momento ¿Ya se desinformó? ¿Cómo de que no? Pues a la voz Pare la oreja Súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias No que muy muy Diputada del PRI Que propuso ampliar despliegue del ejército Recula Y pide licencia por tiempo indefinido No hay primero sin segundo Aeropuerto Felipe Ángeles prevé Ser rentable hasta su segundo año de operaciones Porque este ya no se hizo El segundo es el vencido Ya merito Pero todavía no Organización Mundial de la Salud Agarra y dice Que la pandemia Todavía no termina Y que no le hagan caso A hocicones Ahí te hablan, Gatel Y en la mañanera ¡Otra consulta! Se viene consulta sobre Guardia Nacional y AMLI Ya tiene hasta las preguntas Más dinero a la basura Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México Con todo el viernes en las venas Abriendo la conversación Cerrando la semana por una nariz Llegó el príncipe de los nerds El rey de la fake new La mariposa monarca de la radio Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Señora bonita Mi hijo Homo de casa ¿Dónde más? Ya sabe usted dónde Ya es viernes Y no nos vamos a informar nada Nomás no soy así de Vamos a poner los audífonos Mijos niños O sea, ahí se hacen ustedes la comida Ya estamos entre usted y yo En el peor noticiero de México Ahora también Por la radio de la radio de la república Me suelen como que Les hago como que Cada día chumel Torres Y me acompañan como siempre Ey, me puedo trabajar tantito No pasa, es viernes Ya vengo alcoholizado incluso O sea Ya estás marinado Ya estoy, ya es tocado Me acompañan como siempre Ricardo, Ribón, Gabriel, Mimí Víctor, Hernández Y todo el equipo que hace posible Este previoso programa Que llega hasta usted A través de las ondas gersianas De Radio Fórmula ¿Será más el único programa De noticias que tiene arcoiris? Yo creo que sí ¿Será más el único programa Que hace Es el único programa Que empieza con ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué se les antoja? Como hombre O chacoteo A ver, si hay Si hay notas O piénsalo Chacotea También el único que dice Ya vengo marinado Ya hay Con todo respeto al público Pero ya ando así No tiene nada de irrespeto Joaquín cuando lo hace Lo oculta O sea Él no lo anuncia Como aquí Exacto Hay conductores A los que se le noten Este es el primer Es tequilero Joaquín Este tequilero No, no Pero hay muchos Hay muchos compañeros Hay muchos No, no Así trabajo Hay otros compañeros No de la estación De otras estaciones Que sí se les ve Que están ahí Que ya medios chiles O sea Ya si llega y dice Ponte tres canciones Ponte Javier Solís Y lo bajamos Esta es buena Exacto Si empieza con efemérides Agua señora Sí, exacto Si empieza con el santoral Póngase trucha Le están extendiendo el tiempo Aquí no lo loco La información Mire ¿Qué pasó? La mañana era Hoy Dice el presidente Que como no le jaló La Guardia Nacional Porque a él se lo rebotaron En el En la Cámara de Senadores Porque No llegaron los suficientes Este de Morena Taron cuatro horas En contarlos Llegó Así de A ver Ahorita llegan Los compañeros Haciendo tiempo ahí Haciendo tiempo Nadie quiere recapacitar Seguros Que nadie quiere Exacto Si fuera hoy la votación ¿Cómo votaríamos todos? Así como un supuesto Y entonces no llegó Y dijeron No, sabes que hay que hacer otro día Pero ya el presidente dijo en la mañanera Que ya pensó En cuáles son las tres preguntas De Una nueva consulta Para saber si las Y los mexicanos Estamos de acuerdo Que el Ejército de la Guardia Nacional Tenga permanencia en las calles Me va a encantar esta consulta Porque va a ser un poco Como la de La pasada Que estaba toda confusa La pregunta ¿Te acuerdas? La del aeropuerto ¿Quiere usted que si no Haya No aeropuerto Pero si ¿Quiere usted despegar Del Benito Juárez Y que se caiga su avión? ¿O quiere despegar ¿O quiere la IFA Y que su familia Y que su abuelita Viva para siempre? Le van a aventar un Dr. Cine Si le quita la cabeza ¿Qué le quita la IFA? Estaba andando todo confuso Entonces ya dijo el presidente Que lo que va a hacer Es una consulta Para ver si Todos los mexicanos Y las mexicanas Queremos que siga La Guardia Nacional En las calles Porque súper Sí queremos El tema es que El presidente Lo que ya sabe que no Eso lo consulta ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí Porque sabe que nada más Van a participar Los que le creen Y los demás No vamos a ir O los que creen O los que creen Que la Que las consultas Son 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 útiles La verdad ¿Sabes cómo? Pues Ricky ¿No te acuerdas Cuando fue al aeropuerto Se formó dos veces? Le creía tanto Que votó dos veces Ricky Moreno Le creía tanto Que le creía doble Al señor presidente Pues ya digo Que va a hacer ahí La consulta Para ver si La Guardia Nacional Que va a decir Quiere usted Que siga la Guardia Nacional Y haya paz Para siempre O Que se vaya Y haya un arco Afuera de su casa Y su hijo Se haga narco Señora No, pero Si están Un poco obvias De hueita Gabrielito Va a leer Ah, ya están Ya propuso ¿Cuáles van a ser? Yo pensé que apenas La se iba a formular Licenciado No, la nombre Estas de aire Se las avienta El presidente Es que el presidente Juega ajedrez En tres dimensiones Oye, la mañanera No estaba preparado Pero de pronto O sea A ver, apúntame Apúntame A ver, rápido Se me están ocurriendo Unas preguntas A ver A ver si lo tienes ahí Siempre dice así Siempre aplica Ah, y le trae Una diapositiva Aparece Claro que la tiene Ya está El equipo licenciado No es como de máquina Así de A ver, ponme la imagen Y lo Ah, ya Y ahí está Ellos están preparados Luego al vuelo Los pescan El señor presidente Dijo que se deben formular Los cuestionamientos A fin de que sean Equilibrados y sencillos Para que la gente Los comprenda Dijo él Ya tengo aquí La propuesta De las tres preguntas Las pasamos Obviamente Las pasaron Y la primera es ¿Estás de acuerdo Con la acción De la Guardia Nacional Y con su desempeño Hasta ahora Que fíjate No tiene nada Que ver Con lo que Con la permanencia O sea Deja tú Es una pregunta De opinión O sea Si la gente responde Sí o no No tiene ninguna Consecuencia En ninguna política real No estás lo metiendo A consulta Ninguna acción Sí Esa es la primera A ver Estás diciendo En tu comentario Como si fuera A tomar acciones Al respecto Eso no tiene ninguna Consecuencia real Es de Papá La encuesta No tiene nada Ni la va a hacer Pero está anunciando Voy a hacer una consulta Primera pregunta ¿Está usted contento O tiste? ¿Está tiste o Pele? ¿Está tiste o no hay? Está tiste o no hay Bueno La segunda pregunta La segunda pregunta ¿Consideras que las Fuerzas Armadas El Ejército Y la Marina Deberían mantenerse Haciendo labor de seguridad pública Hasta dos mil veintiocho O que regresen a sus cuarteles En marzo del dos mil veinticuatro Antes no hay O sea Sí Dos mil veintiocho Aquí no hay Aquí no hay La opción De que no No quiero que la hagan Sí Sí No O sea Aquí es O veintiocho o veinticuatro Y son dos preguntas O sea Está bien raro O sea ¿Qué contestas? Sí O sea Sí que A ver Te va a decir Sí que Sí a la primera Sí que Sí que señor Sí que Que no leíste la pregunta Vivo que a mí eso no me sirve Exactamente No y si esas dos te gustaron Vic te va a encantar la tercera A ver ¿Cuál es la opinión Que la Guardia Nacional Pase a formar parte de la Sedena O dependa de la Secretaría de Gobernación O de Seguridad Pública? ¿Qué? ¿Cuál te gusta más? ¿Dónde quieres que pase la Guardia Nacional? O que pase O sea ¿Cuántas cuartillas dan para contestar? Ajá Esa la tienes que costar con un ensayo Exacto Responde brevemente ¿Cuál es tu opinión? ¿Mi opinión es buena, mala o fea? No se puede Discuta de equipos de cuatro y justifiquen Justifica tus recursos Justifica tu respuesta Exacto Oye bro Aparte Eso no es consulta porque no puede entrar en ninguna estadística Porque como es pregunta abierta Yo voy que Es tu opinión que Hablo Rey del Mundo Muy bien Es tu opinión Es de Chumel Torres Muy clasista Es tu opinión O sea Varias cosas ahí que No corresponden a Si no Tal vez O del 1 al 10 Nada ¿Cómo van a hacer esa medición? O sea ¿Cuál es tu opinión? Tienes Sí Tienes tres opciones Que sea de la Sedena Que sea de Segob O sea que sea de Seguridad Pública Y ya Escoge entre esas tres Ah Ah Es de la Sedena Porque ya pasó Es lo mismo que del año O sea te dice 24 28 Oye y si no quiero Y si sí Si quiero que la Guardia Nacional Sea del Sonora Grill Por ejemplo En lugar de estos A ver ¿Dónde está Mi libertad de elegir? En casa de Toño Oiga Bueno Esta encuesta se va a realizar A principios del siguiente año Y dijo Aunque nos lleve tiempo Pues sí Mira Pero sí aclaró Que no le va a gustar Que la haga el INE O sea no quiere que la haga el INE Eso ya dijo Porque no Hay que buscar legalmente Si existe otro mecanismo Porque El INE le va a decir No, no Que no es vinculante Que no cayó banda Que no le están dando presupuestos Para montar casillas O sea Vamos Va a decir Es un chanchullazo No, no, no Lo primerito que va a pasar Es que el INE le va a decir Cómo no señor presidente Para eso estamos Afloje No, no ¿Qué pasó? Dijo Que es más tri Que decir Que una encuesta Mejor la haga la subsecretaría De gobernación Eso ya dijo Adán Augusto Adán Augusto Tú ni haces Oye Eso lo dijo Eso lo dijo Carlos Salinas Eso lo hizo Sí Eso lo hizo Carlos Salinas Sí, sí, sí Lo hacían todos Pues que nada Aquí mi compadre Hombre Él es muy consultivo Manuel hermano Pero yo ya Es dos mil veintitrés Y yo ya empiezo Con mi campaña No me chino No, no, no Mi señor No, mi señor Pues que le meta De una vez Hay una pregunta Una rapidita Ajá Que le meta Le gustaría que yo Fuera presidente Consideraste más Elrichen O Mike Guacala Ahí a mano, güey ¿Y si es el rey del mundo O pateamos perritos Exacto O se mueren todos Los niños del mundo Exacto O abolición de los columpios Así O ya no habrá más parques Así Crudas tres veces más feas Para todos Exacto Cerveza caliente Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos O no regresamos O no La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos en Facebook Y déjame más Que responda una putería ¡Abre! ¡Ajá! ¡Eres cerebro! ¡Ay! ¡Este viernes! ¡Es que! ¡Carajo! ¡Es viernes! Ustedes porque están casados Pero es viernes para todos Saludos Para todos salió el sol Saludos de Caborca, Sonora Mira, claro que sí El lugar con más perros per cápita De la ciudad De la república mexicana El nuevo PRI siendo El nuevo PRI siendo El viejo PRI Dice aquí La consulta de la CIGOP Sucedería así Y se manda el saludo A mi sobrino Diego Cada Saludos ¿Qué? Saludos, Diego Ahí está A mi novio A mi novio, Diego ¡Ah! A mi novio, Diego Cada saludo Es un chote Que la pared Es que no Pero me salió A mi novio A mi novio Mándeme 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 Saludos a Diego Cada Que no vio El saludo A mí no A mí no A mi novio A mi novio A él No vio Mándeme 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 ¡Uy! ¡Dos! ¡Qué corta la vida, Chumi, Chumi, Rena! Es de cumples, pero una felicidad con voz sexy de Gab, dice Adonai. Hola, Adonai. Adonai, elogén. Oye, señor Torres, ¿cómo le fue ayer en su pulso? La gente está muy contenta por el pulso. No, muy padre. No, hombre, súper lo vi. Muy bien. No te ganó a pulsazo, la verdad es que tú bien padre. No lo vi, fíjate. No, o sea, es que luego cuando el público está cagadón, yo doy más de mí. O sea, antes soy menos de mí y luego ya di más de mí. No, o sea, es que le dije a a mi director, a quien presentó Víctor Hernández, le dije, oye, en el otro estaba corriendo, porque luego voy muy rápido. Digo, fréname. Más ve ahí. Párame. Deténme, deténme, porque me moviste torrente. Información, bloqueame. Puebla presa alrededor. No, es que eso también. Tiene mucho que ver, la gente, lo que les decía ayer, tiene mucho que ver de que si te vas a gusto y la gente está respondiendo, te extiendes más, improvisas más, y haces más. Y si está la gente así como que, ya lo que quieres es irte, o sea. Sí, dice, ¿de quién eran esos bellos pies? De la reina Isabel II. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué dije? Dupalipas. Dupalipas, sí. Dupalipas. Detenida. Dupalipas. Pues sí, es para que vean que sí es en vivo, chicos, que ahí hay espacio para ver. ¿Quién eran las patas peludas de la reina? De la reina. De la reina. Ahí ya está. Nos prestaron las cámaras de William Wilson. Les mando a ver si estamos a tu novio. Les mando a ver si estamos a tu novio. Les mando a ver si estamos a tu novio. Les mando a ver si estamos a tu novio. Pues sí. Vea, siguen preguntando quién es los pies. Pues eran de la reina. Eran de la reina. Es verdad. ¿Cómo se han visto patas de la realeza? Eran de la reina. Exacto. Oye, que ya está empezando a llegar tu libro de Amazon. Ya, bebé, ya. Todo el mundo lo está subiendo en redes. Ya leyeron, Judas. Ni la abierta, ni la abierta. Oye, no sé ni qué se trata, fíjate. ¡Cállese pecula! Me escribió Sama. No, güey, no. Deja la pregunta al Sama. Güey, me volví a reír mucho con la parte de las películas y las novelas. Ay, no, esa es mi parte favorita, güey. El marité posibilité. Está encargado, güey. ¿Qué culpa tiene el niño? Le fan terrible. Le fan terrible. Sacre blu fridé. Sacre blu fridé. No, el nublé fifí. Merda, güey. Eso está cabrón. No te ve. No le dije. Dice Eric Velázquez que ya está subiendo el PDF del libro para quien guste. Espérate, Eric. Oh, espérate. Mi papulero, güey. Dice Chum, si lo puedes visitar, por favor. Hoy es mi cumpleaños. Felicidades, bro. Felicidades, Eugenio. Ricky anda bien crudo, ¿no? Ni siquiera anda. Ni anda. Ni anda. Ojalá. El último que supe de Ricky fue una de esta historia y que subió en una playa. ¿Yo también? No, pero es que... Es que lo que es el patrón. Está chambeando, está chambeando. Déjenlo, está chambeando. Según. Por favor, hombre. Buá, chame, yo te vea en Nueva York. ¿Por qué nadie me dice cuando pasan estas cosas? Jefe, ¿va a tardar mucho? Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? Sí, justo ayer lo leí en Radio Fórmula MX y entendí que todo subió, porque la inflación está a niveles histéricos. Oye, ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Ay, que tú nunca te enteras de nada. No es atinarle, es estar bien informado. Continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país. Radiofórmula.mx El poder de estar bien informado es tuyo. La Radio de la República con Chumel Torres. Válgame, estoy cansado de ir a agencias de autos. Todos me piden mil papeles y un enganche enorme y que además no saben cuándo va a llegar. Todo lo está haciendo mal. Lo de hoy es Bitcar. ¿Dijiste Bitcar? ¡Sí! Olvídate de pagar enganches por autos nuevos. En Bitcar lo puedes conseguir. El auto que quieras con un mínimo pago inicial. Por el tiempo que tú quieras usarlo de un año en adelante. Y además te pueden tomar tu auto viejo a cambio. Oye, y si me gusta mucho, pero mucho, ¿me lo venden? Sí, claro, pero mucho. También puedes escoger otro auto si nomás te gusta mucho y no, pero mucho. Suena muy increíble. Mucho. Dime dónde están. Esta es la mejor parte. Todo el trámite lo haces directamente mente en su página. Bitcar.mx Ya es mismo tener una solución. Mira, al instante, papá. Y lo extrañas al momento. Oye, ¿cómo sabes tanto? Y tampoco de otras cosas. ¿A poco ese convertible es tuyo? Y te digo, cuando estoy pagando, vas a querer uno igual, estúpido. Pues demasiado tarde, porque en lo que me contabas, entré y contraté mi nueva SUV. ¿Qué? Es de Uvidis en otros. Y me la van a entregar con un pago inicial más bajo que lo que nos costó la última borrachera de máquina. Por si fuera, ¿a poco puedes utilizar el código CHUMEL para que no te cobren convención por apertura? Bitcar, invierte en tus sueños. No hay complicaciones. ¿Qué haces, idiota? Ya estamos de regreso del plano de cielo. Y lo seguimos con la mañanera porque estuvo, como mi equipo, muy nutrida. Es muy saludable. Muy saludable. Rebosante. Eso es bueno. Porque ya dijo que iba a ser una consulta para verlo de la Guardia Nacional con pregunta y todo así. Muy claras las preguntas. Y también dijo que, ¿sabes qué? No se me antoja tanto que me la haga el INE. ¿Qué el INE? Sí. Oye, señor, pero tenemos un mecanismo precisamente que inventamos para eso, muy democrático y transparente. Sí, no sé. Pero es que toda la gente confía en este instituto. No habrá modo de brincar. Más artesanal. Más de mi gente. No le hace que no sea legal, hombre. A ver, a gusto puede. A ver, imprímete unos ahí, unas cositas rápidas, sin folear, así nomás. O sea, las cosas que sea. Y luego también pasó, ya ves que estábamos poniendo el tema este que fue lo del sismo y sacaron unas fotos del presidente ahí. Bueno, fotos y videos, exactamente. Fotos y videos en donde estaba el presidente ahí en la oficina de, sí, 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 ¿cuánto tembló? Mucho tembló. Luego tú, más mediano temblor. Entonces ahí como teniendo en todo el país y la oficina, un chiquero. Un chiquerón. En la oficina, un cochinero. Oye, pero hasta un talado tenía ahí las... Sí, una Pepsi ya sin gas ahí, unas mantecadas. Una Pepsi kick que ya ni existe. Pepsi transparente, así, no digas. Esa no la... Una frutástica ahí, no manches. Una burger boy, así. El surri se va a jugar un archivero pidiéndose ahí. Llevo tres meses de aquí. Un ascensado, así de... Ay, que se han perdido. Esa ya ni existe. Y entonces, pues las redes se le volcaron ahí al presidente, incluyendo un servidor que dijo, oiga, licenciado, yo soy muy fan del orden, yo le puedo asistir ahí, vea nomás qué bonito tengo en mi oficina. Una sacudidita. Una sacudidita, con un plumero me voy, si quiere. Yo soy muy fan de estar así, este, ordenando la oficina. Sí, 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 un fabuloso, un winde, y ahí le puedo arreglar. Y dijo, no, no es mi oficina, es de Laurita, una asistente ahí que, este... No dijo quién era, quién era Laurita. Sí, se dijo quién era, se arrepintió porque inicialmente ha de haber dicho, wey, voy a dar el video, voy a dar el video, vamos a algo que parezca así como la baticueva, o sea, algo así chido, que teléfonos... Ah, que me veas de papeles, sí, de teléfonos, controles y todo. Hay sismos, ¿no? Pues sí, resultó que fue ahí, el escriturio estaba como el de Víctor, normalmente ahí. Pero mira, dijo, finalmente le echó la culpa a una Laurita y todos se quedaron. ¿Quién es Laurita? Laurita González es jefa de la unidad de presidencia y colaboradora cercana al titular del Ejecutivo, o sea, al señor presidente, y dijo, ella lleva conmigo, hizo el cálculo mental, se voló, lejón ron, y dijo, bueno, llegó de jovencita a chambear aquí, y ella es la que le dijo... ¡Ya la vean, ya! A juzgar por su escritorio, lleva como 30 años conmigo aquí en el palacio, y no le hemos cambiado el escritorio, pero dice que ella es la que le dicta los discursos y todo ese asunto, ¿no? Ah, pues tiene mucho tiempo libre, imagínate. Sí, no, entonces la oficina de todos los discursos que ha descartado el presidente, que el presidente ni siquiera habla de esto, no, voy a hablar de el TikTok. No, es que le llega, señor, aquí está su discurso, media cuartilla, alárguelo, señor, usted sabe cómo. Usted sabe cómo, haga su magia, haga su magia. Hazlo, no me paro, Andrés. Por palabras, señor. Buenos días. Mete las letras entre las letras. Exacto. Pero mira, ya pasó el señor, aprovechó este momento para recordar el espacio donde trabajaba Carlos Montzibáis, y obviamente, pues tuvieron que... Ah, no, y otra sí, ¿por qué? Porque yo puse la foto del licenciado así todo con el chiquero ese y dije, señor, yo le ayudo, Dios mío, no puedo verse de desorden. Y luego, este, mis seguidores de Twitter pusieron fotos de... Sí, pusieron fotos del escritorio de Peña, así de un perrón, así de que todo alzadito, aquí está. Y otra de Calderón, y luego un batuoso de, la gente que trabaja y que escribe, tiene este tipo de escritorios. Y estaba la de Carlos Montzibáis, ahí como escribe, o sea, nomás es un viejo cochino. O sea, a ver, yo tengo amigos... No, perdón, yo tengo amigos escritorios que son súper organizados, o sea, no tiene nada que ver con que... Güey, la casa de Carlos Montzibáis, yo siento que olía pipí de gato. No, ajá, o sea, tenías tratos de cosas... Y de varios de su compa, también, ¿no? Sí, sí. Bueno, fuera de gato, de Descartes. Bueno, fuera de gato, güey. Y de José Emilio Pacheco, güey. Y de Borges, mi güey. Sí, Borges. Este recuerdito me lo dejó. Y de Borges, de Borges, de Borges, de Borges, de Borges. Güey, 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 noche de Hemingway, hoy hay noche de Hemingway, jálate, jálate, güey, no. Una uña de Isabel Allende, que se nos está cortando del pie. Mira, dijo el señor, yo recuerdo, y salió una foto que es muy ilustrativa de la foto de Carlos Montzibáis. Obviamente. Un cochinazo, sí, sí, sí. Esa noche, cuando le pidió ayuda para un discurso, el señor dijo que conoció por primera vez su oficina, unos gatos arriba del escritorio. O sea, está justificándose tener un cochinero, es lo que está diciendo el presidente. Sí, sí, básicamente. Si eres un genio, puedes tener un cochinero. Oye, gordo, y luego ya ves que lo regañó el representante del presidente Zelensky de Ucrania, porque dijo así de su plan de paz. Y le dijo, oiga, ya, señor, esto es, este, o sea, es que el presidente juega que no lo pelen, pues tal vez sí le respondieron. Pero dice, no, fíjate que mi propuesta de paz, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, dice que la ve muy bien. De hecho, que ya la presentó al TelaONU. Y ahí la están viendo así de, a ver, ¿qué llegó ahora de eso? No, el señor ONU. Pero me dijo a mí en secreto y nadie oyó, nadie oyó, o sea, me dijo. Yo tengo un teléfono que nadie ve. Va bien, va bien. No, incluso ya le avisaron de Rusia que están reconsiderando desinvadir Ucrania por su propuesta. Sí, que ya llegó Putin así de, Andrés Manuel, ¿verdad? Ok, vamos a ver, no sé por qué habla como gringo, pero sí reconsidero. Pero el tema es que, o sea. Andrés. Andrés Manuel. No, el tema es que el presidente sí cree que la ONU es así como el cuartel general de los presidentes. Es como el salón de la justicia, ¿sabes? Sí, nadie le hace caso, es súper gringa la ONU. O sea, si él supiera, digo, no que yo tampoco soy experto, pero no hace nada a ellos. Siempre se escuda mucho en que la ONU, ya le dije yo al señor ONU que le corrija. Él ya, el Modi, Indra, ¿no? Sí, Modi. Sí, siempre lo mete. El presidente de la India, sí, sí, sí. Sí, sí. Y el Papa. Y también dijo que todos los que lo están criticando es porque son de la oposición, conservadores, hipócritas, y hacen escándalo por lo que sea. O sea. O sea, Zelensky. O sea, Chumel Torres y lo que acaba de decir. Te dijo conservadora hipócrita. Ya llegamos al final de este programa, conservadores e hipócritas. Los dejamos con Guido Pesórica. Bye, bye. Hasta lunes. Bye. La radio de la república con Chumel Torres. Vamos al orinoco. ¿Es en serio? ¿Eh? Estuvo en la casa de Toño, ¿no? Ah, no, ahí hasta los arrobó. ¿A los Toños? No, que está en su jet y le dieron un chingo orinocos. Mírame, chiquilla. Eres, eres, ¿cómo le dicen? Eres sencilla o como humilde. Eres humilde, mi chiquita. Eres humilde, ¿qué eres, mi chiquita? Ah, ahí están. ¿Qué linda, mi chiquita? ¿Estamos en Facebook o no? Sí. No sé. Oigan, ya lo damos porque Osvaldo me puso un evento ahorita. Unas... ¿O qué ahorita? Chinga, mero. Fíjense mucho, mis niños. Tengan un buen viernes. Nos vemos el lunes. Bye, bye, chito. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx